de nefrología, esas fórmulas se encuentran ahí disponibles y se van a dar cuenta que en ambas fórmulas se considera la raza, que es parte de lo que tú preguntabas. Y esto se hace porque sí hay una diferencia, sobre todo en la población negra, en la filtración glomerular cuando se lleva a cabo el cálculo. De tal forma que lo que yo les recomiendo en función a determinar la filtración glomerular no es utilizar la fórmula de Cocker-Bolt, sino utilizar alguna de estas dos fórmulas. Estas dos fórmulas lo que les dan o lo que les ofrecen de resultado es lo que se conoce como estimación en la filtración glomerular. Entonces yo la que utilizo personalmente de uso más común es la de cerca de EPI, que toma en consideración cuatro parámetros. Uno de ellos es la raza. Entonces cuando ustedes llevan a cabo el proceso, lo único que necesitan tener disponible para hacer ese cálculo es la edad de la persona y la creatinina sérica. Y utilizando esa fórmula cumplen con los cuatro parámetros y les da el resultado de la filtración glomerular tanto en mililitros por mililitro como en minimoles. Entonces la respuesta en concreto sería así si se tome en consideración en esas fórmulas la raza. Gracias doctor. Ok. ¿Había alguna otra pregunta? Sí, le iba a preguntar si el día viernes entonces veríamos dislipidemias y esto en cuanto a su fisiopatología y tratamiento o quiere que busquemos algo en específico? No, lo que, bueno, de en función a lo que comentamos el día de ayer, sí quiero que investiguen algo que es un grupo farmacológico nuevo que tampoco está en su, en su programa y que está abreviado de la siguiente manera. Se conocen como inhibidores y les voy a dar las abreviaturas. Es PC, SK, 9. PC, SK, 9. Les voy a dar un, un, un adelanto muy pequeñito para que no, el entorno de lo que van a investigar no sea tan, tan complejo. Uno de los parámetros que nosotros tomamos en cuenta como meta terapéutica en los pacientes que tienen dislipidemia es la disminución de una lipoproteína que es la lipoproteína de baja densidad. Esta lipoproteína de baja densidad en el cuerpo humano se depura por medio de unos receptores que se producen a nivel hepático. Entonces es muy simple, estos receptores lo que hacen a nivel hepático es que salen a la luz de los hepatocitos y conforme va pasando una molécula DLDL lo que hace el receptor promedio de la APOB100 que ayer lo había comentado, si ustedes recuerdan, es que pesca la lipoproteína y esa lipoproteína desaparece de estar en sangre. Entonces hay un grupo farmacológico que actúa a nivel de la, de la, de una proteína que inhibe que estos receptores vayan hacia la luz de los hepatocitos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo utilizo un medicamento que inhibe esta proteína, voy a favorecer que estos receptores estén en la luz de las hepatocitos y por lo tanto va a haber un mayor aclaramiento de las lipoproteínas de baja densidad. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Entonces ese grupo farmacológico nuevo son medicamentos que actúan a ese nivel. Entonces lo que ustedes van a estudiar para mañana, para el viernes es ese grupo farmacológico. Vuelvo a insistir y se los dije al principio de, de, de nuestras intervenciones. Hay farmacos que no están dentro de su programa, pero es importante que lo sepan porque son los que ustedes van a utilizar a la práctica. ¿De acuerdo? Entonces la tarea sería esa, cómo, cuál es el mecanismo de acción o cuál es, mejor dicho, la fisiología de esa proteína. Es P-C-S-K-9. ¿Ok? Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, chavos. Entonces nos veo el pasado mañana. Bye, doctor. Sí, doctor. Hasta luego. Que tenga buen día. Que tenga mucha tarde. Igualmente. Cuídense. Hasta luego.